¿Qué se habló de mí dentro de la casa? ¡Ay, eso lo iba a preguntar! ¿Chocaste tus caras con un integrante antes de entrar, güey? Hasta luego, la vemos en el próximo capítulo. ¿Qué pasó cuando dormiste con Nailene en la cama? No, güey, a mí me da una... La veía y se me ponía pero como un pinche brazo de albañil. Por dos. ¿Y qué viejo? Por tres. Llegué al hotel y le dediqué una, güey. Pero ya llegué, ya llegué mientras que te daba un queso, filadelfia y todo, chato. ¡Búlgaros! Sí, unos búlgaros, güey. ¿Te gustan las mujeres maduras? A mí sí me gustan las mujeres maduras. Señora capulqueña con chichipeca bronceada. ¡Chichipeca! ¡Me robó! ¡Chichipeca! ¡Chichipeca! ¡Chichipeca bronceada! ¡Hijo, güey! ¡Cara hermosa! ¡Ojo de bebé! ¡Mar! ¡Chichipeca! ¡Señora, mande su solicitud! ¡Bienvenidos al Poder! ¡Eso, señoras y señores! ¡Bienvenidos al Poderero, el podcast número uno en español en Estados Unidos! Y siempre estoy rodeado de pura belleza. Y hoy no es la excepción porque me acompaña Débora la Grande y GX. ¡Bienvenidos al Poderero! ¡Eh! ¡Más rosada que nunca! ¡Hoy siempre rosada! ¡Hoy! Y escotada también. La diferencia es que a ella se le nota, a mí no. ¡No, no, no! ¡Mira que aquí dice Baby Crazy! ¡Mira! Pero puedes aventarte también un sombreado así en el pecho, en el esternón. ¡Ah, sí, sí! ¡Sí lo aplico! La ilusión óptica. ¡Claro! Muy importante, con su lucecita y todo. Es el truco hotero. El truco hotero. Y este es el multiverso también porque le voy a dar la bienvenida a un amigo mío desde hace muchísimo tiempo que posiblemente lo conozcan por bromas pasadas de lanza o porque también acaba de pasar en la Casa de los Famosos y dejó como este sabor agridulce. Mi querido Rey Grupero, ¡bienvenido! ¿Qué pasó, mi Rey? También tengo belleza, pero belleza autóctona, ¿no? Autóctona, prehispánica. Prehispánica. ¿Cómo estás, güey? Quiero platicar contigo de muchas cosas y vamos a empezar por donde queremos todos. Vamos. La curva de tu vida. La curva. Eso estuvo fuerte. Estuvo muy heavy. Mira, Rey Grupero, yo te veo en todos los videos y digo, ja, 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 qué cagado o me das coraje, pero nunca me habías hecho llorar. Bueno, es fuerte. Bueno, tú si duraste, yo no saqué curva de la vida. Güey, fui el único integrante que la hizo fuera del programa. Creo que si hubiera estado una semanita antes la curva de la vida, me hubiera quedado, güey, porque muchísima banda se sintió identificada conmigo y ese proceso que no lo había platicado nunca en mi vida. Algo muy doloroso, pero la verdad muy me limpió mucho el alma. Me siento un Alberto, no un Rey Grupero, me siento un Alberto muy, muy, muy renovado. Es que justo te saliste del personaje y fuiste Alberto y te mostraste vulnerable. Entonces eso fue lo que le pegó a la gente. Es que de repente tú puedes ver a una persona y criticarla porque es irreverente, porque hace cosas, pero no vas al fondo de lo que de lo que ha vivido y la curva. Pues ahora sí que sin el burro me sacó todo. Mira, yo honestamente me voy a ir así con todo. Dale, dale. Mira, lo primero yo, yo recuerdo perfecto todo lo que yo llegué a ver de ti y yo odiaba todo lo que hacías, porque me parecía que humillabas a la gente de una manera terrible. Claro, pero aparte de eso, me parece que no, no, no. Por eso, a eso voy. Aparte de eso, me parecías misógino, homofóbico, etcétera. Todo lo que la sociedad de verdad dice no debes de hacer, todo lo eras tú. A partir de la curva dije, le voy a dar una oportunidad. Así que estamos en ese inicio en el que vamos a ver cómo nos sentimos. Estamos con la relación de que estás conociendo a la persona y tú no sigo. Entonces vamos a proceder. Lo cierto es que la gente se casa con el personaje, más no con la persona. Y nunca saben qué nos llevó a comportarnos así. No justifico todo lo que hacías antes. Yo conozco a Alberto, yo conozco a Alberto. Y yo sí creo que me platiques aquí en corto, güey, entre compas, en el potrero, güey, que igual no has tenido chance de escucharlo, de verlo como tal. Pero güey, aquí no hay filtro de nada. Puedes platicar las cosas como son a capela. Y güey, cuéntame esa historia de Alberto, güey. O sea, ¿cómo fue el pedo de lo que contaste de un abuso? Porque eso es muy delicado, muy delicado. No puedo mencionar nombres en este momento porque hay una carpeta que ya llevamos un año con ella. Mi hermana también tuvo un problema ahí con esas personas. Entonces fue algo que yo de niño lo veía como de güey, ¿será normal? ¿Será que está bien? Y ahora que lo veo ya grande, se pasaron de lanza, brother. Entonces no podía platicarlo ni siquiera con un psicólogo, con nadie. No, porque incluso tú te sentías culpable. Todo el tiempo te sentías culpable y es algo que en vez de sentirme débil, en vez de sentirme débil, me siento fuerte por haber sacado algo que era lo que más me dolía en el mundo. Y por ejemplo, la única persona que lo sabía chido fue una pareja que tuve y fue así de güey, me pasó esto. Pero tú lo dijiste como en el sentido de liberarte, de contar, de entrenarte. Puede haber un tipo de abuso que te agarran y dicen a ver, venga, echa para acá. O puede haber un abuso psicológico que te empiezan a bajar tanto la autoestima y te empiezas a sentir tan vulnerable que te tienen en sus manos. Y empiezas a acceder a hacer todo lo que ellos quieran, a manipularte. Como lo que hacían los padrecitos, que tenían a los niños como muy contentos y de repente llegaban otros niños y los cambiaban. Era como ese estilo, bro. Entonces el hecho de platicar de este tema, no sabes cuántos mensajes de personas que les ha pasado me han llegado. Es que es muy común, es muy, muy común. Tristemente. Y no, o sea, y es común porque viene de gente que nunca pensarías que puede llegar a ser o de gente que es cercana a ti o es cercana a tu familia. Y hemos sido atacados hasta por familia porque llegó un momento en que dice a ver, aquí se para este rollo porque porque parecen gente intachable que de repente no es intachable. Sí, saque el cobre. Tuve un roce con un amigo en común por ese rollo. Le dije y así le di la oportunidad de reivindicarse, de voltear e irme porque si no le iba a dar un zape. No digo nombres, pero es un cuate que es muy amigo nuestro y así como que muy alteradito. Dije ok, le voy a dar chance y después si me lo encuentro ahora sí, le voy a decir a ver, papá, qué pasó con esto? Conmigo a mi jalada, si no me quieres hablar, no me hables, pero dime pasó esto, no nos hablamos y no nos hablamos y punto. Yo soy mucho como de tu carácter de que soy buena onda, aguanto, pero tengo esa chispita que el detonante y cuando estallo ya ahí ya no, ya no hay, no hay marcha para atrás. Entonces, pues este esa curva de la vida neta si me hizo la vida, te lo prometo, me siento otro. Te reseteaste. Te hizo la vida y entrar a la casa de los famosos también fue una decisión para ti de generar ingresos para poder pagar el abogado y todo el tema. Porque ahorita tienes una investigación, pero los abogados son pasados de lanza en el colmillo gato. Ahorita pagamos un dineral de abogados. Luego tuve la fortuna de encontrarme con Sergio, que es nuestro nuevo abogado, que es un abogado de pipa y guante. Me dijo güey, te puedo cobrar tanto, pero güey, entre la lanita que vas pagando, luego se junta y ya no es una lanita, ya es un billetón. Pero creo que creo que es necesario hacer justicia cuando la sociedad está tan puerca, güey, porque mira, como tú dices, juzgan a los gays, juzgan a los, juzgan, juzgan güey. Y las personas que se ven todas unas, este, todos unos dandys, que son unos asquerosos. O sea, que son lobos disfrazados de ovejas. Como diría mi querida Dulce. Exacto. Un lobo. Así que. Un lobo que viene vestido. Pero sabes que diste la oportunidad de que también la gente se sintiera identificada y que esto permite que luego la gente también pueda y debe el derecho de hablar. Que es algo que no podemos esconder, ¿sabes? Es que, por ejemplo, gente que me conoce como el potro de toda la vida, cuando yo le decíamos el baila, yo, mira, güey, se me olvidó la pinche carta, güey. Te la voy a mandar. Me hiciste una carta porque el potro era muy chiquito. Pero ya vas a confesar lo de nuestro amor. Y me hiciste una carta tan chida, güey. Me dijiste, güey, en primer lugar, ya sabes quién es mi ídolo favorito, pero la neta te admiro mucho por lo que tú haces y ojalá una caricatura. Y te llevé una caricatura de en blanco y negro. Tengo dos caricaturas que me hiciste. Y un en blanco y negro. Y tengo la foto, güey, y sale el potro chiquitito así. Así morrillo. Güey, y ahora ver un cabrón que está triunfando, güey, a nivel internacional, a mí me da muchísimo gusto. Y digo, güey, ¿cómo es la vida? Parece que fue ayer que estábamos en... ¿Te acuerdas que había como unos carruseles ahí en el club? Ajá. En los juegos. Que ahí nos mareábamos todos. Este, platicando. Y me decía, güey, es que como que no me quieren dar chance de entrar a la tele y todo el pedo. Porque el morro era acá muy pilas. Y tenía una mentalidad de un güey de 20 cuando tenía 11, 12. Y de repente ver que se mete un programa, que la rompe, que entra otro programa, que la rompe y que es garantía. Yo me siento muy orgulloso de ti, güey. Y sé que han habido cosas y roces que a lo mejor no han sido de platicarlo directo porque, güey, no se ha dado. Pero, cabrón, yo te admiro mucho, güey. Yo nunca he sentido ningún tipo de envidia ni nada hacia ti. Al contrario, güey. No, ni yo, güey. Y siempre ha habido como malos entendidos porque yo soy consciente de lo que te ha costado llegar a donde has llegado. Para muchos puede ser poco, para ti puede ser demasiado. Para mí es demasiado lo que también has logrado porque ha sido lento pero seguro. Sí, güey. Y la gente dentro de la casa, ¿te quería, no te quería? Eres polémico por donde quieras verlo, pero ¿por qué no te querían, cabrón? Siento que faltaba un poquito de compañerismo al principio. Al principio es llegar y hacer equipos, ¿no? Para tener una estancia. Entonces yo había hablado con Dania y con Nicole Chávez. Vamos a entrarle, güey. Vamos a darles a todos. Ah, haciendo estrategia de centro. Eso es ilegal, ¿eh? Eso es ilegal en la casa de los famosos. Pues es que vamos por la gana. Ahí armamos, güey, nos anulaban todos los votos, pero más o menos enfocábamos a toda la casa que eran 17 mil cabrones. Ajá. Y empezamos a hacer nuestro juego. Solo que Dania, no sé, güey, yo creo que Mane la entrenó o algo, güey, porque hasta paraba la boquita igual. O sea, muy Mane. Muy Mane, güey. Y o sea, yo sé que está gacho acá, pero güey, ni siquiera lo hacía chido, güey. Entonces se va a proteger. O sea, estás diciendo que Dania, espérame, que Dania es la versión general. En Erika de Mane. Ándale, güey. Qué oso. No, yo creo que sí, güey. O sea, pero lo hizo juntarse con Paty Navidad cuando ya estábamos arrasando con todo ese cuarto, güey. Entonces para nosotros fue, oye, güey, tenemos el juego en nuestras manos, güey. Luego Carmona era mi brother del alma, güey. Lo subía a la suite, andábamos a toda madre. Y Daria yo creo que le dio un pinche té de calzón o polvo de uña. O polvo de uña. Que el güey llegó así al otro Carmona, güey, hecho uso. Y terminaba así, güey. Drenado. Drenado. Pues güey, le estaban succionando todo. Y ese güey necesitaba colágeno al final. Hubo bastante. Ay, pero qué guapo, Carmen. No, pero se le quitó lo guapo hasta detrás. ¿Por qué? ¿Cómo dicen que hasta le está saliendo el chicle a la paleta? Se desgastó. No es cierto. ¿Cuántas chupadas para llegar al cerro? No, güey. Le daban dos la miras y ya me dientes al centro de chicles. Carmona, qué pedo, güey. Yo sí me saqué de cuadro cuando me empezó a dejar de hablar. Y luego escuchaba que este tipo me cayó horrible. Y Dani así con la boquita. No. Cabrón, güey. ¿En qué momento? Si estábamos tan chido. Y cuando sacaban a Nicole, dije, güey, se me hace que nuestro juego puerco no está funcionando. Tenemos que cambiar de estrategia. Entonces dije, operación ternura, güey. Operación ternura. Esa es infalible, que mucha gente navega con ese pedo dentro de la casa y son los peores, güey. Dije, operación ternura en lo que voy agarrando cancha. Pero ya no había cancha porque lo que era mi grupo, mi equipo de tierra. Te dieron la espalda. No, pues, güey, no, yo no quiero votar por este. Sí, claro. Y yo a Arturo le dije, güey, yo te prometo con la mano que yo nunca en la vida te voy a tirar un trancazo hasta que sea necesario. Estrategia. Entonces, de repente verme como el apestado de la casa, güey. Nadie me hablaba, todos así. Juan Rivera veía que iba a entrenar y como lo envenenaron, pues, güey, haciendo un chingo de pesas con él. Se envenenó con clemboterólogo, con menstruólogo, con trembolona o qué. Y yo así, ¿de qué pedo? Luego ya después platiqué con él y sí vi que le habían metido la semillita de que yo era gacho. Nos pusimos a chillar, güey. Nos dimos un abrazo. Nos dimos un abrazo. Unos casquitos, güey. Un Huawei. Y, güey, no mames, lo considero un amigo en el corto tiempo que estuvimos ahí. Te haces de grandes amigos. Es que se magnifica todos los sentimientos y las emociones dentro de la casa porque como son 24 horas durante 14 semanas, pues, es como una prisión. O sea, no puedes ver a nadie más, ni a la gente de la producción. O sea, es convivir con la misma gente que está dentro de la casa. Y en tus mejores y tus peores momentos, porque no tienes ni cómo esconderte. No, y además había algo muy, muy, muy importante que igual también quiero aclarar. O sea, Raulito, este, cuando entró, hace cuenta de yo no sabía que era gay y él decía que tenía esposo, me había dicho que tenía esposo. Y después, este, yo le empecé a cargar carrilla porque sea bien tierno, güey, pero ni siquiera era carrilla mala onda. Pero es como esos osos malditos, ¿no? Que los apretas y les salen así. Sí, como que se le marca el diseño, ¿no? Y entonces, de repente, le digo, güey, ¿por qué no te dejas acariciar y abrazar? Porque no me gusta. Y luego, güey, le decía, no, es que sufrí un, esto, un abuso. Y yo llorando con él, no mames, cabrón. Y de repente me dice, Carmona, oye, güey, no le gusta que le digan el Winnie Pooh. Ok. Entonces ya le dejé de decir, güey. Entonces yo, güey, hay proteína y puro frijolito con arroz. Es que luego anda uno medio chato. Me tocó una pedorriza, pedorreándome por todos lados. Entonces ya para la mezcla de la canción, pues ya nada más sacaba con unas pistolitas y... Y el güey me empezó a cargar carrilla. Órale, pedorro. Y cuando, y cuando se, este, empezó a sentir que tenía fuerza con... Exacto, hacer el cagadito. Ajá. Entonces es el cagadito, pues el que pasó a pedorro, no sé qué. Y dije, ay, cabrón. Y ya te empezó a molestar eso. Y me empezó a molestar. Entonces, pero nadie lo veía porque él atendía a todo mundo, menos a mí, güey. Así de todo mundo, ¿quieres un té este? Es puta. Nacho Casano hizo lo mismo. O sea, el navegar también con la pinche bandera de ser el mozo y el mayordomo y el amehuevos y el ambiscón. Güey. Bueno, pero fue una estrategia que les dio la muerta. Entonces, por fuera quedas como un pendejo. La vida nos puso uno en el lugar de otro. Ajá. Te digo una cosa. Yo soy un güey sin filtros y de repente agarré y estábamos sentados. Y el güey dijo algo de pedorro. Y le dije, a ver, brother. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con esto? A ver, güey. Me encantan los problemas dentro de la casa. Le dijo pedorro y el güey así que, cámara, hijo de tu pinche. Cámara, pincheñero. Y si es que el cliente acaba de pedir una baja. Con todo y turbo para que saliera más padre. Y güey salió porque el güey me decía, no te tengo miedo. No te tengo miedo. Pues sí, porque adentro de la casa no le puedes pegar una putiza. Agarré y güey, sube a punto de romper las reglas y todo el mundo, no, no, no sé qué. Ahí mucha gente hubiera votado por ti. Y dentro de la casa, güey, lo empezaron así de ya cállate porque yo me quedé callado. Aguantándote. Este, mira, aquí no hay nada. Aquí no tengo miedo, güey. Y el ojo con los ojos. Los ojos se vienen y lloran. La pena. La pena. Y entonces de repente, pues, güey, cuando salgo me entero que ese fue una de las causas para que se bajaran todos mis votos, güey. Ay, qué poca. Yo quiero decirle a la banda, güey, yo soy un cuate sin filtros. Cuídense de las personas que son muy amables y todo porque en algún momento te pueden dar. Son los peores. Y el cuate me terminó por caer bien porque ya me empezó a atender a mí. Y dije, bueno, ya también atiende a mi amigo. ¿Quién te atendió? No, güey, me atendía sabroso y me atendía también. Oye, rey grupero, a ver, yo quiero saber, ¿hubo algo o no con Aileen? Ay, qué... Yo quiero saber... ¿Cuántos somos? ¡Ah! Ahí sí, güey. Sí, sí, él dijo. Oye, está hermosa, ¿no? Está divina, mujer. ¿Por qué bueno complementando? ¿Salís con ella? No, la pregunta es para ti. Güey, tú eres de mi estilo, güey. A ella le gustan ese tipo. Autóctono. Autóctono. Otra es como, ahora, güey, ella tenía un novio con mi tipo de melena y tu cara, güey. Y yo creo que... No manches. Serían lazos de amor los tres. Deberíamos que hacer un trío, una tripita. Así como el juego de gemela. Así que ambas nacimos en octubre 11, entonces somos hermanas. Oye, espérate, pero no nada más son hermanas estas por Ailín. No, ¿de qué? Entonces también son de Laura Bozzo, porque tú la besaste y tú también. Pero nosotros hablamos de Laura. Laura Bozzo te amo. Yo también, Laura. Yo también te amo, pero no vamos a hablar de Laura. Te digo una cosa, a mí se me gustó besarla, a Laurita Bozzo. Sentiste la rugosidad de él. No, güey, no, no, tiene unos labios, o sea, son ricos, güey, no son rugosos, son ricos. ¿Ya ves? Güey. Yo me sentí como raro, güey. No, güey, si te aplica un guapetón en dos segundos te deja, como su arigüeya, güey. Oye, como Voldemort. Fíjate que es una muerte. Como Voldemort, quitando así la energía. Sí, es un defensor, güey. Ay, no, no, güey. Yo tengo una cosa, a mí sí me gustan las mujeres maduras, yo sí tengo un poco. A mí me gustan las mujeres maduras como Ailín, no como Borja. No, pero con Laura también puedes cumplir dos que tres cosas ricas, ¿verdad? Venga, si mi Laurita le armas, no sé, un... Quítese los dientes. Una cosa es decir que te gustan maduras y otra que te gusta estar más cerca de la pensión, mi amor. Bueno, también hay que validar todo, ¿no? De repente, no, no, a mí sí me gustan, de verdad. A mí la lana me encanta, pero... O sea, dejarías que Laura Bozo se convierta en tu sugar mummy. Que no me dé dinero, nada más uno saca unas... ¡Ay! ¿Uno lo sacaste? ¡Qué pase! ¿Cómo le hacen? ¡A mí, güey! ¡A mí, güey! Pero sí te aventurías la misión, güey. Sí, cómo no, güey. Es que sí, en el video se ve cómo lo disfrutaste. Hasta ella también. Y se ve cómo se despega el labio así, el bine. ¡Ay, bellísimo! Y el diente... Y cómo me entraba bien, ¡ah, sí! Oye, ¿qué pasó cuando dormiste con Aileen en la cama? Porque ahí pasó. Porque ahí sigo, claro que ahí pasó. Ahí sí, ahí. ¿Un abrazo de tamal? Mira, yo, mira, al principio yo sentía que a Aileen le gustaba a Arturo y creo que sí le gustaba. Pero bueno, esta daña aplicó el roba hombres y se lo quitó, güey. Entonces Aileen andaba muy triste. Pero yo veía que... Y la consolaste. Aileen es como... Sí, este... Escandente, güey. No, güey. A mí me da una... La veía y se me ponía, pero como un pinche brazo de albañil. Por dos. ¿Y qué viejo? Por tres. ¡Ah! ¡Pega tata! Y cuando me metí a la cama, sí me metí con una intención sucia, ¿no? Pero después... O sea, la mano se hace como pinche de disco de tianguis. No, no la toqué, güey. Nada más pegué el cuerpecito, pero... ¿Qué siente la espalda? No, hombre, güey. Güey, o sea, me amoldé tantito y dije, güey, es que la neta es mi crush de toda la vida. La veía en la revista y decía, güey, Aileen Mujica. Y sigue estando un corobo, güey. Sí, cómo no. No manches, güey. Hasta babeaste. Hasta babeamos. Oye, cámbiale. Hasta babeamos. Cámbiale la esponja del micro, güey. No, güey. Yo el día que entré a la casa, a la pasarela, me quedé loco, ¿eh? Y cuando salió en un traje de baño Aileen Mujica, mi vida, mi amor. Es que... Déjate el cuerpazo, la presencia que tiene. Y la fuerza. Sí, es una pinche tigresa. Yo te voy a decir una cosa. Esa mujer es un deleite. A mí, yo veía a las demás y la verdad no me interesaba nada más que Aileen Mujica. Neta, llegué al hotel y le dediqué una, güey. Pero ya llegué, ya llegué a mi traqueteado, pues salió un queso filadelfia y todo chato. Búlgaros. Es siempre un búlgaro, güey. Compre su flan, el rey romero. De venta. Oye, Aileen te rescató y se pusieron de acuerdo para nominar a Leida. Y se fueron con todo. ¿Cómo fue? Ah, sí, los del otro cuarto, claro, güey. Pero, güey, es que siento que a Leida como que en esas dos semanas se fue a la... Al carajo. O sea, al amor, a la vida y pues descuidas el juego, güey. Y es como descuidar a tu morra, güey. Tú te vas de viaje a Europa dos semanas, tres semanas y si tu morra trae acá el rollo, pues te la huelan y fue lo que le pasó, güey. Descuidó el juego. El juego es como una mujer, hay que cuidarla, quererla, adorarla, procurarla. Engañarla. Güey, entonces siento que a Leida también perdió mucho público por esa parte. Y, güey, perdió con la gringa boricua, güey. Mi hermana del alma, Madison. Güey, hasta la otra que era chiquitito, güey. Qué buenas mujeres metieron en tu pinche temporada. La mía había puro castajo, güey. Cuando entraste me dijo Madison. Ay, eso está muy fuerte. Como si fuera tu hermano. Oye, mi temporada había pura cosa terrible, güey. A ver quién es, era Laura. Era Laura. Yo ya te estaba viendo guapa a Serbón y así. No, no, pero... Oye, si te dijeran, güey, si te dijeran, a ver, güey, ¿con quién te echas? Te vas a quedar para siempre solo en la vida, vas a tener una pareja. ¿Laura o Serbón y? Híjole. No, Laura no me engañaría. Serbón y sí. Con una palmera, ¿no? Sí, no. Porque se quedarían solos en una isla desierta. No, me quedo con Laura. ¿Sí? Sí, pues sí. No sé cuánto tiempo puedas estar en la... En este mundo. Que se quedan viendo, güey, al menos, al menos, a la isla, ¿sí? Se muere, ¿eh? ¡Qué güey! Ahora sí, para mí me muero, ¿eh? Oye, ¿por qué dijiste que Pepe era un actor de quinta? A poco es el primero. No, pues vamos a ir. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué pasó ahí? Ese güey, cuando llegó al programa, platicó su estrategia de que iba a llegar, se iba a dormir, iba a causar polémica, iba a dar ternura. Y él, cuando nadie se da cuenta, entraba a los vestidores a platicar con sus fans horas, güey. Entonces pasábamos y el güey se hacía, güey, y él tenía una técnica muy cañona que era como el trabajo hormiga. El de hecho, poquito a poco, se fue ganando a Juan, se fue ganando a Dania, al mismo Carmona. Entonces, de repente, pues él ya tenía el control del juego sin meterse. Y lo nominaban, lo nominaban porque el güey salía. Ajá. O sea, tiene un público muy perro. Y cuando yo salí, me dijeron, güey, pues los votos en contra eran de las morritas de Pepe. De Pepe, ajá. Votaron por paquetín, güey, para que me sacaran a mí. ¿Sabes lo que se siente que le saque paquetín? No, hombre, güey. Sí, no, eso sí, güey. Sí, claro. Me traume, pero siento que hay como... ¿Por qué paquetín, güey? No manches, traía un chorizo de esos. Precioso, güey. ¿Para paquetón? No, güey, si era paquetón. Andaba en trusa, güey, ahí en la casa. Paquetén paches, ¿no? Entonces el Carmona, oye, ese güey anda en calzones. Pues no, traía un pinche filetote. Por razón Carmona estaba sintiendo paz en la salvea, güey. Piche Carmona trae el filetillo chato y de repente llega este güey. Con un pinche chorizo tremendo. Corriendo con tres piernas dentro de la cama. Sí, con tres piernas, güey. ¿Por qué Tim como yo, que soy sangre, que soy moderado, pero después se convierte en un velociraptor así? Ay, bueno. Ay, bueno. Escupe, ¿no? Y saca las antenas. Sí, saca acá. Y justo en este afán de ver quién llevaba el liderazgo, te peleaste con Raúl. Sí. Y después dijiste que ibas a decir cosas que sabías de Raúl. Cuenta, cuenta. Escupe. Es que yo creí. ¿Qué le ibas a decir? Yo le iba a decir, güey, me estás mintiendo con lo que me platicaste, cabrón, porque yo creo que eres un lobo disfrazado de oveja. Pero luego lo conocí y es un amor el cabrón. Entonces ya me dio coraje. No, güey, no seas mentiroso, güey. No, no, no. Cuál era tu pinche. Aquí suelta. Cuál era tu secreto, así, el arma que tengas así, elas bajo la manga de, ah, sí, pues yo tengo esta información de ti. No, pues era, güey, el tema este, pero yo sentía que no era verdad, güey. O sea, si no, no lo hubiera tocado. Si no, por esa parte no lo hubiera tocado, porque imagínate que llega un pendejo a platicar tus cosas. Si no, no lo hubiera tocado, la neta. Pues que eso era una estrategia, güey. Mirate una cosa. Y el pinche, este, el José. Yo lo salvé, cabrón. Y luego se me voltearon todos, cabrón. Y ese güey fue el que, oye, mano, nos están viendo horrible. ¿Qué quieres, güey? Que me pare y le pegue a Paty Navidad. No mames, güey. Así, Paty Navidad y Doña Liliana así. Y Raulita en medio. Bien protegido. Bueno, pero a mí Paty viendo las constelaciones, mi amor. Paty se comunica con los ovnis, por eso ya tiene un juego ganado, güey. Yo creo que Paty sí va a ser la que va a ganar la casa de los famosos. Yo creo que Madison está... No, va a ganar, ¿cómo se llama? Paty Mausa. Hay que apostar, hay que apostar mil varos, güey, a que gana, a que gana Paty. Paty Navi Mausa, ¿no? Navi Mausa. Navi Mausa. Sí, güey. Y tiene sus fans, los IllumiPattis. IllumiPattis. Purositis, ¿no? Pero sí, está dura, güey, la Paty. Güey, claro, güey. Pero es que esa señora al principio llegó a mandar la cocina. Yo decía, pero ¿por qué manda la cocina? Y hicimos toda una huelga para sacar de la cocina. Pero en realidad era una persona muy necesaria, güey. Te despertabas, tus huevitos, tus chilaquiles, tu jugo. Y todavía la queríamos sacar de la cocina. Fue caprichoso. No, güey. Esa es una patada. Y después le pedí una disculpa. Y, güey, cuando le pedí una disculpa, la vi así. Y dije, ay, Paty, está chido. Todavía tienes lo tuyo. Yo sí te doy un tallarín. Oye, hablando de tallarines, Cintia Clipbo reveló que de andar con Aileen serías carnal. O sea, serías el Milky Brother de Gatorno y de Osamu. Ah, sí, güey. Pero, pues, ¿qué tiene? Yo no tengo memoria, güey. Nada que no se quite con agua, güey. Con sabor. Que no has visto, no es adorado. Además, güey, con condón no hay contacto, ¿no? Entonces. Ay, no la estoy agarrando. No, entonces sí algo. Las parejas pasadas son del pasado. La gente que anda trayendo. Oye, que mi pare... No, güey. Le dije a Aileen, Cintia lo va a comprender, güey. Ya, déjate dar un jegue. Yo le decía, déjate dar un jegue. Déjate rayar el mueble. Déjate dar un rayón de mueble. Pero, es que, güey, me dice, ay, es que, güey. Si nos mandan una carta de viola y una carta de Cintia. Le digo, ¿pa' qué, güey? Sí. Si ahora vamos en el mero ajuste, güey. Te está tirando el evento, la otra. Si ya estamos envenenados, ¿cuál es el pedo? Sí, güey. No, pero aparte, ahorita veo todos los TikToks y le dicen, no, no me gusta. Y yo así, chale, yo esmerándome por ella y todo. No, no me gusta. Y pasa el carbón y como que lo voltea a ver y yo digo, ¿pa' qué anda ahí el bicho rey grupero de... Estúpido. Estúpido. De arrastrada. Pero te voy a decir una cosa. De que la sigo apoyando, la voy a seguir apoyando con todos mis fans. Que la neta sí hice un putero de fans, güey. De gruperitos, ¿no? De gruperitas y gruperitos. Les mando un abrazo y un beso en el chicloso. Eso. Oye, te voy a dar tres nombres y me vas a decir lo primero que se te ocurra. A ver, vale. Cintia Clip, güey. Este, amor. Isa Castro. El amor de mi vida. Aileen Lógica. El amor de mi vida. El próximo amor de mi vida. No, no, pasión, pasión. Presente, pasado y futuro. No, pasión, pasión. Mucha pasión. Mucha. Fogosidad pura, güey. Güey, yo ahí sí tengo que aplicarme. La neta no me puedo quedar acá. La verdad, güey, soy todo un caballero, güey. Pero mira, esto es una cosa. Si uno es caballero cuando le abres la puerta, pero ya después de ahí, pasando la puerta y llega a la cama, ya se te quita lo caballero. Y a todos nos pasa, ¿no? Y eso es riquísimo para una mujer. Está bien padre esa dualidad de que, ah, el romanticismo, caballeros. Caballeros son todos en la cama. A todos nos gusta que nos agarren de pronto de aquí el cuellito. Y un padre. Ya cuando empiezas a hablar así, ya es madrísimo. No, güey. Ya cuando te dicen, te doy ese tributo, Lucifer, ya, pues cálmate. Retomando de la segunda temporada en la que yo estuve, hubo pedos con Juan Vidal, ¿no? Que Juan Vidal también era ex de Cintaclipo. Güey, ya el güey agarró y dijo, ¿qué pasó, güey? Escuchaste lo que dijo, güey, que dijo, una cosa es invocar al diablo y otra cosa es que se te aparezca. No, papi, yo no, papi. Te digo una cosa, no quiere, güey, que se le aparezca el diablo conmigo. No quiere, güey. Güey, cuando fue lo de los audios de Cintia, lo exhibimos en televisión y le metimos una denuncia. ¿Qué cae? A huevo. ¿Pues qué? Mira, ese güey quiere armarla de apachuco. Es un pobre diablo, la neta. O sea, yo no te lo puedo decir abiertamente. Es un pobre diablo. Y si quiere una bronca conmigo, se va a meter en la bronca de su vida. Oiga, papi, yo no le estoy diciendo nada. No, el día que platico con él, a ver si es cierto. Pero, bueno, ¿para qué le damos publicidad a este pinche, güey? No, porque queremos saber las cosas que hubo en común con Cintia Clisbo. O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo fue que la caparazza dijiste, la voy a proteger? Porque ya no eran novios en ese momento. No, pero se cuenta, ella me bloqueó, güey. Al principio yo estaba con esta Isa. Isa, no mames, güey. Yo le platicaba de Cintia y nos cagábamos de risa de todas las aventuras que teníamos. Y hasta Isa decía, güey, yo siento que soy como la versión joven de Cintia Clisbo, ¿no? Y sí tenía su cuerpo parecido a las dos, así como. Ajá. No, pero sí tenía su físico parecido, así chido, ¿no? Chichido. 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 No, güey. Son dos mujeres que las amo, güey. Pero sí les cargo pila de repente, ¿no? Entonces, pues ya empezó con lo de pinche Juan Vidal. Y de repente ya me desbloqueaba. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó a mi Cintia? Nada. ¿Qué pasó a esto? ¿Qué pasó a lo otro? Yo andaba deprimidísimo porque corté con esta chabela. Y que me ponga una pedota y pasó por mi Cintia Clisbo. Y amanezco en su cama. O sea, fue tu patrullo espiritual. Sí. Amanezco en su cama vestido, así con jeans. Y tú, ¿qué pedo? No pasó nada. No pasó nada, güey, ¿no? Ahí hay una gotita clica. Y de repente le digo, no, flaco, te saqué porque estabas muy mal. Y me estuvo apoyando en bajarme de la pinche peda y en estabilizarme. Te llevó a la barbacha. Es una mujer. No, sí me llevó a la barbacha. Me llevó a unos aguachiles. Unos aguachiles y ya. Bien, bien, bien. ¿Qué pasó a mi Cintia? Muy bien. Y me dijo, no, y me dice, yo no te voy a aflojar el bizcocho, flaco. Yo no te aflojo el bizcocho porque ahorita estás. Una gama. Tú estás casado. Pero cuando te dicen eso, hasta más ganas de. No, güey, hasta ahí, no. Y yo ahí como que quería rondearle y todo rondarle. Y este, y total que me dice, no, es que este güey me hizo esto y esto. Y digo, vamos a acusarlo con mi amigo Gustavo Adolfo Infante. Y que mandamos los audios con Gustavo y lo hicimos pomada, güey. ¿Por qué? Que le decía que era una artista fracasada. Perdón, güey. Ay, no es cierto. Artista fracasada. Le gritaba que roncaba como un tren. Le digo, pobre, sí ronca chido, güey, pero cabrón. Unos tapones, güey. O disfrútala, güey. Ahí dicen que hay un filtro que sale en una rola de Mozart. Es una morrota, güey. Cintia Clisbo, el que haya tenido el placer. Artizaza, de las mejores actrices en México. El placer de estar con Cintia Clisbo. Güey, yo te lo digo. Yo la primera vez que subí con ella fue así de. Mágico. Le veía a los ojos y yo, que es que eres, estoy consciente a Clisbo, güey. Actividad extracorporal. O sea, le evitaste, güey. Es que, güey, cuando uno empieza en este rollo, güey, de repente a ti te ha pasado que se te dan. Yo te vi una novela. No te voy a crear un niño. Así que tú eras la villana. A mí me gustaba desde que yo era niño y fui a verla una obra de cepillín y ella ya tenía 17 años. Y la cepillín después, güey. Y la cepillín. Qué chulada de mujer, güey. Esa mujer, qué ricura, güey. A mí me cae cabrona. Y aparte, no, güey, está cabrona. O sea, es fogosa. Es un jegue. Es un jegue. O sea, tienes que traerla acá. O sea, digamos que dentro de tu ranking de paliacates es el número uno. Hijo, yo creo que... No, es que ahí tengo... O sea, está sembrada. Está en un buen lugar. Pongámosle que esté en un buen lugar. ¿Dónde está esa top 5? Pongámosle top 5, güey, pero... Está en el cuarto. Sí, ya rebasó. Se ventiló solito. No, yo creo que está un poquito más cerca. Pero ya, ¿para qué digo? Pues si luego luego se me echan encima de la sala. Ay, qué dormido. Este fue tan rico. Oye, a mí me encanta el chisme. ¿Qué se habló de mí dentro de la casa? Ay, eso lo iba a preguntar. Eso no estaba, mira, sí. A ver, escúpenlo. A ver, güey. Dice la materialista que ahí te chocaste tus caras con un integrante antes de entrar, güey. ¿La materialista? Sí, porque le platicaron. A mí, yo no lo escuché para que después nos digan. El rey gruperó a Clara. Ah, para que no te digan. En exclusiva. En exclusiva. No, güey. La materialista. Hombre, que el chico este, el que se parece al rey gruperó promamado. Sí, porque entre este güey todo nutrido, acá con una pinche camisa poca madre, güey. Yo acá todo chato, oliendo a mierda, güey. Porque yo, ahí huele a mierda. No, tú estás vestido de charro, güey. Eso está chingón. Pero olía a mierda, güey. La polilla, la polilla, que lo tengo en una bodega. Sí, güey. Ese traje también lo tuviste un día. A humedad. Ese traje era de mi papá, también te lo presté. Exacto. No, el mío era vino. El que me prestaste de tu papá era vino. Güey, ahí lo tengo todavía. Pero bueno, no me quedas, no me quedas, escupe. Entonces, este, lo que platicamos fue la escena que tuviste cuando a la venta está Dani al vaso a Mane. ¡A suelo! Y entonces de ahí se empezó a desatar toda una plática, güey. Y Pati Navidad, sí, yo lo conozco, es un cuate muy talentoso. Entonces yo empecé a viajarme, güey, y empecé a platicar de la infancia, de que eras mi carnal, de que te admiro mucho, cabrón, y que yo te veo en el reggaetón. No sé si me estoy equivocando, güey. ¿Quién trajo este señor a la entrevista? Tiene un porte, güey. Pero no para cantar reggaetón. Mira, es más, te reto, güey, yo pongo el estudio. Yo, 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 yo. No, 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 Potro tiene mucha voz para el reggaetón. Ya lo sé, pero te voy a decir una cosa. Puede ser una puerta para después que entre. Las ruedas del Potro es para gente de pipa y guante. No me veo el Potro haciendo que ningún papo se te pegue. Me la voy a llamar a toda a VIP, un VIP. Un reggaetoncito, acá a su avizón, güey. No, yo lo veo como de charro. Es un charro, güey. Porque canta muy perro. Aparte trae las nalgas como para que le pongas un brazo. No, 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 no. Y brazos. Yo siempre hago como que no puedo caminar en tacones y me agarro de su brazo y digo. Es como el potrillo sobrio. Ándale, güey. ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Sobrio? Yo soy una versión mejorada, remasterizada. ¿Por qué no es un ranchero reggaetón, güey? Se me antoja. No, se me antojaría. Como la de Nodal. Como para Nodal, ajá. Güey, ¿por qué no hablamos con Nodal, güey? Ese güey es banda. Pues vamos a hablarle a Cristian Nodal. Te digo una cosa, güey, déjate cuento. Estuve con Juan Rivera en la Casa de los Famosos y platicando con todo el desmadre. Me dice, yo quiero hacer contigo la de Pito Flan. Y entonces yo dije, güey, busqué al Jackie y al Grupo Firme para hacer unas rolas, güey. Y ya me estoy contactando con ellos, güey. Entonces, ¿por qué no hacemos una fusión? Mira, yo no canto ni madres, güey, pero tengo un pinche ganas de trabajar. No, hay muchos reggaetoneros y cantas que no cantan ni madres. Entonces, güey, me meto un gombo. Güey, ¿por qué no hacemos algo, güey? Ahí está el Jackie. Ya estoy hablando con el manager del Grupo Firme. Creo que puede pegar algo, güey. Tú lo dejamos por ahí. Oye, y ya te pones el sombrero y son dos gruperos. Platiqué contigo con Juan Rivera y dije, güey, ese güey es un gran cantante. Pues ya, organizamos una reunión con el señor Rivera. Yo tengo un tema, yo tengo un tema muy bueno por ahí. Un tema más. Hace rato dijiste, hace rato, un tema más. Un tema más. Hace rato dijiste que Mane y Dani hacían la misma boca y no sé qué tanto. Pero tú le pediste, o sea, hubo ahí un beso entre Mane. Mane te lo pidió, no se lo diste. ¿Tú mencionaste ahí algo? Sí, sí, sí fue un beso. Mira, yo en ese tiempo andaba con una chava de una novela. No, hombre, no, hombre. No, güey, no, no. Yo sí te voy a decir. No, güey, no, 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 güey. No, 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 no. No, ya se casó y su güey es mi cuate y todo. A ver, es algo que... Es un círculo de... Vayan a descartar, no, es un círculo de rebelde, no tú dijiste. Yo salí con dos de rebelde. No, 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 no. Con Cristian Chávez. Amigas, amigos, ¿cómo se ve su cabello últimamente? ¿Están buscando una solución sencilla para tener un cabello más grueso y más poblado, pero que realmente funcione? Pues les tengo que contar de MyBiotin Proclinical. Porque con solo tomar una simple pastilla al día, estarás disfrutando de un cabello más grueso en tan solo 3 semanas. MyBiotin está respaldado por la ciencia y es 40 veces más biodisponible que la biotina regular. Es por eso que funciona tan bien. Date prisa y compra ya tu botella de inicio para 30 días de MyBiotin por solo $9.95 con la suscripción de autoenvío mensual. Entra hoy a www.mibiotina.com diagonal el poterero. Repito, www.mibiotina.com diagonal el poterero. Este, güey, la neta es... Yo se acordé de esa morra y Manny estaba con sus traguillos, güey, pero no era la Manny, así que... Que ahorita estoy así como... La 3.0. No, antes... Sí, güey. Era así como... Pues como que, ¿qué onda, no? ¿Quieres un besucón? Me dijo, ay, me regalas un beso. Y le dije, no, pues qué va con esta morra. Le dije, lo siento, si no te lo daría, estás muy guapa. Creo que estaba apenas empezando con... O sea, se dio el lujo de bater a Manny. No, porque vine con la morra, si no, si se lo doy, güey, la neta. Entonces, ahora ya agarró el beso también. Le iba a ser mucho descaro. Yo se lo doy y también el beso. Entonces, de repente, ya Manny agarró como un odio conmigo, güey. Y de repente vi que estuvo en Casa de Famosos 1 y dijo, no, güey, un chorro de cosas, güey. Y yo me quedé, ay, cabrón. Y luego el video de este, güey, es bien naco. La conozco en persona, porque la conocía de lejos, güey. La conozco en persona. Y ver, qué vieja de buen pedo, güey. Sí, güey, pues dijo que tampoco, que eras un naco y que no sé cuántas cosas. Pero, güey, o sea, el naco que ella dijo no era un tema de socioeconómico. Era un tema de tus comportamientos arrabaleros. Que yo los he hecho contigo. Yo le he dado pastelados a la gente contigo. Güey, te voy a decir tú, güey. Exacto, exacto. Güey, a mí sí me hizo sorprendente, güey, conocerla. Porque nos fuimos a cenar, güey. Y dije, puta, porque primero creí que me iba a dar una cachetada cuando nos estaban grabando. Llega y se acerca y dije, me va a dar la cachetada. Entonces me hago así cortito. Apretase la mandíbula. Apretase la mandíbula y me dice, no, este güey es mentiroso. Yo nunca lo quise besar. Pero eso sí fue cierto. Sí me quiso besar, güey. O sea, molígrafo. O sea, lo sigue sosteniendo. Es más, voy a subir el TikTok donde llegó y la grabé. Para que... Ah, no. O sea, tienes... Adelante con las imágenes, ah. Nada más voy a blurear la cara de la RBD. Y vamos a balconear a Mane. Entonces, para que vean que es verdad. Y es más, lo voy a publicar en el programa. Y que... Porque, güey, que queda uno como chismoso. Pues está... Está chingón viralizarte de esa forma, güey. Fría como paleta de la Michoacana. Como paleta de la Michoacana. Güey, entonces, pues, la conocí. Nos echamos unas chilitas, platicamos. Qué agradable es esa vieja, güey. Sí. Su pinche carcajada es contagiosa, güey. A mí me dio mucho gusto, güey, verlos de gitanos bailando y la chingada. Porque creo que ahí ustedes dos hicieron una mancuerna muy chingona. Donde les demostraron a todos que en cualquier canal, cualquier televisora y en cualquier lugar la podían. Como dicen, el que es perico en cualquier lugar es verde. Así es. Hay estrella. Entonces, eres un... Güey, te lo juro. Y no es lame huevos, pinche potro, güey. Pero... ¿Qué me ibas a decir? ¿Lobro? ¿Lobro? ¡Lobro! Te juro, güey. Te doy una chompeta y chingo a mi madre si no tienes algún papel en una cosa de Hollywood o te vas a las grandes ligas, güey. Pero qué horror. ¿Cómo se puede? Ojalá es la voz de profeta este señor. Bueno, no, ojalá. Así es y así será. Te voy a dar un mameluco en vivo. O el mameluco. Decretado. Un mameluco decretado. Decretado. Qué bello. Oye, hablando de mamelucos. ¿Qué onda con tus bromas? Porque fueron las que te catapultaron a la fama. Fíjate que... ¿Te arrepientes o las disfrutaste? Yo disfruté mucho esa etapa porque me cayó una lana que nunca tuve. En sus inicios. ¿Fue por YouTube? Claro. No, fue yo y porn. En YouTube también tengo un video, güey. Que está con una güerita echando pastelazos. Y no hay pastelazos a la güerda. Porque en el final de la... No, güey. Las bromas fueron algo que me catapultó. Tuve la oportunidad con Memo del Bosque con Zulic Luna de tener un programa. Luego tu rama con Diablito Show. Este de ahí... Ah, cabrón. Yo no me acuerdo de eso. ¿Qué pasó, mi rubio? ¿Cómo estás, Diablito? Te mando un beso en el sicilisco, papi. Cabrón. Me empecé muy bien. Hasta que... No sé si platicarlo así directo. Sí, cuéntame. Porque justo me quería preguntarte. ¿Cuál es la peor broma? O sea, lo más manchado que has hecho. Lo peor. ¿Cuáles han sido las consecuencias, güey? Güey, han sido putazos. Me arrancaron un pedazo de pelo que apenas lo estoy recuperando. Con una doctora trans. No. Que es una chingona, güey. Y Carmen, bueno, ya se acaba de poner Brigitte. Se puso el nombre Brigitte y la está pegando. Y me da un puto coraje que la gente no vaya a su consultorio, güey. Porque es una chingona, cabrón. Alopecia, si te arrancas el cabello, quemaduras. O sea, para todo ese tipo de cosas o algún tratamiento de piel es la mejor. Es la mejor. Pero como es doctora trans, hay gente que no quiere el pedo, güey. Eso es lo que me da coraje, cabrón. Entonces, bueno, ella me estuvo yendo con ese ruido, pero fue cuando me arrancaron el cabello. La broma más fuerte. ¿Por qué te arrancaron el cabello? Consiste. Consiste, güey. Porque le hace cuenta. Había un cuate que decía, pinches, bromas son bien fáciles de hacer. ¿Quién dijo? Este, un cuate que trabajaba conmigo. No, hombre. Uno de mi crew, güey. Entonces le dije, a ver, güey, pues tú encárgate de las bromas. Ah, o sea, parte de tu equipo de bromas. Parte de mi equipo. Entonces llegamos en el carro y dice a este güey de la moto de la farmacia de la horro. Le digo, no, me trae moto, güey. Nos va a alcanzar en el carro, güey. No pasa nada. Se va ratoneando. Y pum, le echa ese pedo. Y ese güey, cuando nos alcanza la moto, pone los pies en la ventana. Entonces no lo podía tocar. Y yo me hago un lado y era un monote como tipo, güey, Hulk. Mete la mano y me arranca el pelo, güey. Ay, no. Pero yo como me agarré así. Le digo, arranca el güey. Le digo, tú no arrancas, arranca. Tú no arrancas. Un cacho así sin mata. O sea, que él vio, güey, acá. Horrible. Ay, no. ¿De qué me hagas? Horrible, güey. Oye, y cuando andabas. Bueno, tenemos un amigo con el que fue que empezó a hacer las bromas que se llamaba Andoni, güey. Y Andoni se metió en un pedo de que le bajó los pantalones. Eso, güey, pobrecito. ¿Y eso fue broma o qué? O sea. No, no, no. Ahí es una chava, güey, que quería agarrar fama. Era una reportera de Vice, creo. Y entonces ella en el Día Internacional de la Mujer sube un video donde le bajan los calzones. Y entonces todo el mundo viene indignado y de repente se les ocurre poner. El rey grupero y Andoni hacen bromas. No, pues se nos vino todos los medios, la policía. Ella me ve y él no es. Porque el cuate del video trae cabello corto y se van sobre Andoni. Pero en el video se vio un cuate moreno, este, flaquillo. O sea, no era él. No era él. Y entonces se fueron sobre Andoni y le estaban cobrando 300 mil pesos y una disculpa pública y que se retiraran las bromas. Total que Andoni pudo. Así te anuncio mi retiro de las bromas de la Asociación Mundial de Bromistas. Y de repente agarran bichando y este a la mera hora pudimos ayudarlo a que se saliera del pedo y este y ya. Y si se retiró de las bromas. Y se retiró las bromas. Mira, ese es un pobre estúpido. Yo la neta, este, no le tengo ningún tipo de aprecio porque he hecho cosas muy malas que ya este, ya luego. Ya saldrán a la luz. Ahí me estuvo denunciando que yo le había hecho no sé qué cosa. Pobrecito, güey. Pero bueno, dicen que neta lo corriendo cardio, güey. El güey es un esqueleto, güey. Imagínate un esqueleto, güey. La gente cree que va a pedir calaverita. Oye, pero no. La has visto cerca, porque digo, esta vez fue el cabello, pero ya una vez ya tocaste la cárcel. Toqué la cárcel, toqué la cárcel y estuvo muy caro. Sí, pues pinche taxista, güey, nos agarró bien, bien, bien pedos, güey. Estábamos, este, de after, fuimos al Yannis, después nos pasamos a otro lugar. Y andábamos pedísimos, güey. Y de ahí nos, este, tomé el taxi porque no traía el celular, güey. Y total, y ese día me asomé a la ventana y se me cayó el sombrero. O sea, muchas cosas que me hubieran. Un desfiguro. Muchas cosas que me hubieran podido ayudar. El sombrero te ayuda, güey. A mí me han llegado, ¿qué pasó, joven? ¿Qué andas haciendo? Y yo con el gallo, anda, grado oficial. Y este, siga, siga su camino. Ustedes se ven las bromas, ¿no? ¿Dónde está su amigo el que se retiró? Oye, ya nos diste una idea, Potro, tráete un sombrero en tu carro. Para que si pasa algo te pongas el sombrero y le eches la culpa. Y entonces, este, total, le voy a platicar rápido la historia. Me peleó con el taxista, me agarro a golpes con el taxista, llega la policía y me arrestan. Y me meten al MP. Y en el MP, o sea, estoy así, pues, güey, ¿en cuánto me voy a sacar? Que se te baje la pena. No, güey, llegué a este culo. Llega mi socio. A ver, llevaba 50 mil pesos. Una persona que recibió el dinero se robó. La canaca. Se robó el dinero, cabrón. Se robó el dinero de mi fianza. Y después, de ahí, pues, que me mandan. ¿En mis 50 mil pesos, güey? Me mandan al reclusorio norte, güey. Y en el reclusorio norte le digo, pero, ¿por qué estoy aquí? Y llegan así con la cartilla. Si es asalto, pues, te la libras. Pero el güey era intento de homicidio a transporte público. Los policías estaban coludidos con estos güeyes, junto con otros taqueros. Metieron un cuchillo, un celular y 80 baros. Claro, te sembraron. Me estaban dando 10 años de cárcel, güey. O sea, ya estaba, pero. O sea, todos estaban coludidos ahí. Todos. Entonces, ya cuando entro, güey, tuve el placer, cabrón. De repente, yo no tenía abogado. Es un abogado que me consiguieron, güey. Guapísimo, güey. Verdes, oliendo a Dolce, a Habana, güey. ¿Qué pasó, este, regrupero? ¿Qué te puedo ayudar? Yo sin barro, güey. Andaba en lo peor, más chato de mi pobreza. ¿Qué te puedo ayudar? Soy Pablo Campuzano. Este, ¿cómo está el rollo? Mira. Qué rico es eso, ¿no? Agarró al abogado. Digo, agarró al taxista. Le dijo, a ver, güey, toma tu lana. Sácate. Me prestó dinero para todo mi trámite, güey. Para poder salir. Y todavía, güey, el güey no cobró honorarios, güey. No me cobró honorarios. Lo hizo para bono. Ni siquiera fue por, o sea, publicidad, no nada, güey. El güey me dice, no mames, carnal, te amo y. Es tu fan, era tu fan. Oye, ¿qué te parece si te glaseó la dona? Era tu fan. Y llegó a su oficina y dije, ¿qué es esto, cabrón? Pinche. Oficina de pipa y guante y en Polanco. Chingoncísima. Y dije, ay, qué abrón. Y nos hicimos grandes amigos. Y de repente, oye, güey. Este, pues, porque fue una la nota la de su. Claro. Honorarios porque junto con mi hermana consiguió un video donde se ve que yo no traigo cuchillos, donde se ve cómo pasan las armas y llegan los policías contra mí. Entonces pudieron ayudarme a salir. Me dio un Lolita. Y ya se fue. ¡Fill Barrera! Ya se fue. ¡Fill Barrera! Y después llegó mi hermano. Oye, hablando de Lolita Ayala, ¿te gustan las mujeres maduras? Compartimos, compartimos ese, ese, ese queche, güey. Yo cuando me morí en la envidia, fue con una que tú te deías que estaba bien, güey. Oye, a ver, pero ¿qué es lo que te gustan las mujeres? Y era así, bueno, cambiando de tema. No, no, no. Hablemos de las mujeres maduras. Güey, a mí, por ejemplo, te voy a decir, te voy a ser sincero. A ver. A mí me gusta Sabine Musier. O sea, mi Lili. Cuidado, eh. Mi Lili. Cuidado con mi Sabine. Mi Lili. Es que, güey, qué guapísima mujer. Qué ojos. La neta, nunca he podido ahí armarla, pero. Y no vas a poder, porque déjame, te voy a bloquear. No, güey. Qué mujer tan preciosa, güey. O sea, lo, lo poquito que he platicado, que he convivido, yo le he dicho, ay, mi Sabine, o sea, acá, ¿no? No, pues no se puede, no se puede. Pero bueno, no importa, güey. Ahora sí que hay que, hay que también ser un buen perdedor en las cosas de la vida. Pero ¿qué ventajas tienen las mujeres? ¿Qué ventajas tienen? A ver, tú has estado con un, bueno, es que un hombre. Es que es más común que una mujer ande con un hombre. Con un rojo, bergamuerta. Digo, está, está feo. Ya no tanto, pero sigue siendo más común que. A mí una amiga se agarró un sugar daddy y dice que le dio una trepada, que ya está estanculada, ya ni, ya ni le manda lana, güey. Ay, no, no, eso no se hace. Ya de agrapa dice que la dejó el otro día, pero como. Mira, un ensur en las rocas, mi amor, y con eso tienes para toda la tarde. Un ensur en las rocas. Bellísimo. Y un día se paga a mí, mira, a gusto. Y a darle. Y pastillita azul, por si acaso. No, güey, y un día se me mordió un sildanefilo, no sé cómo se llama esa madre. La viagra. Le di una mordidita. Qué error, pero qué delicia. Ocho horas, güey. Pobre morrano. Calma te potró. Se queda dormida y la despertaba. Venga, venga, venga. Como pobre morrano. No, pero sí tienen, o sea, las mujeres maduras tienen un pedo que saben cómo tratarte. Saben. Maternal. No, no es un pedo maternal, güey. Yo he visto que son muy protectoras y muy así, claro. Mira, son protectoras y son la banda. La neta, es que ya saben lo que quieren, güey. Ya no es. Ay, por ejemplo, las morras de nuestra edad, bueno, entre tu edad y la mía, sí se ponen bien los moños, güey, como que quieren puro güey de billete, güey. O sea, son menos celosas, no hay drama, saben el pedo. Pero, por ejemplo, ya una mujer de 50 ya está al tiro, güey. Ya pasó todo, ya tuvo tres matrimonios. Ya tiene su carterita llena. Ya tiene su carterita. ¿Qué le importa? Te manda la chingada con una mano en la cintura. El papá ya tiene todo. Te voy a decir algo muy cagado. Papá ya tiene todo. Este fin de semana que me fui al abierto de tenis en Acapulco, güey, había mucho mejores jefas que chavitas de nuestra edad. No mames las señoras que había. O sea, ella, esa que es una raza en Acapulco, o sea, que es la señora acapulqueña con chichipeca bronceada, güey, chichipeca, güey, me robó, chichipeca, 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 bronceada, cara hermosa, ojo de mar, chichipeca. Señor, mande su solicitud. ¿Sabes qué? Vieja escuela. Chichipeca, cabrón. Las señoras maduras nos levantamos y nos arreglamos, la verdad, aunque es de cada quien. Sí, pero a mí me gusta que tiene chichipeca, que tiene chichipeca y voz de fumadorcita. ¿Qué pasó, patrón? Es que ya no pasa el tiempo, ya todos envejecemos más tarde. O sea, antes escuchabas la canción de Arjona Señora de las Cuatro Décadas y te imaginabas una vieja decrépita. Y ahora yo ya soy un año, güey, de esa madre. Bueno, también nosotros funcionamos como su colágeno o no? Sí. No, soy el colágeno. ¿Qué pasa? Yo soy colágeno puro, güey. No, 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 no. A los 26 creo que ya no eres colágeno, ya al 27 ya te empiezas a chatar, ya. Ya eres el sur. Tu esperma ya baja, güey, un porcentaje. El conteo ya es nulo, ya levantaron la red de pesca. Ya sabe más. Apenas y se mueve. Ya sabe más a cloro que a jugo de piña. Hay que echarte tu piñita o tu zanahoria para que sepa rico. Ya es como jabón diluido. Sí, sí. A lo largo de los señores. Yo sí amo a las maduras con todo mi corazón. Pero con la chichipeca, güey. Aunque no te la chichipeca. Mientras una señora bien cuidada y todo se me hace mucho más interesante que platicar con una niña mustiada que en búsqueda de dinero. Eso sí. Eso no es un violín, güey. Eso sí. La reflexión. Eso sí que sí, güey. La neta, con personas de mi edad no puedo convivir, güey. Yo tampoco, güey. Son muy maduras. Estoy buscando la vida, la independencia. Están en mil güeyes. No, es un pedo, güey. Las maduras ya lo traen todo. A ver, díganme algo. Las mujeres, por ejemplo, de 30, ¿no? De mi edad o de 25 para los 30 están buscando algo por interés. O sea, algo más como de lana, un sugar daddy. Y ahí te va, claro. Pero son muy pocas las mujeres de esa edad que quieren formalizar algo. Claro, porque están en su producción, güey. No se van a embarcar contigo si tienen 100 cabrones más picudos, güey. Pero, ¿picudos? Y no lo digo por lo guapo, porque tú eres un hombre muy guapo. No, picudos que pinches empresarios, güey, que te traen 40 guardaespaldas, güey, que se la llevan a las medas. Pero es un pedo de interés, güey. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, potro? Pero tú puedes hacer la técnica del potro que enamorara a la chava que trae a los sugar daddy. Y a todos ahí. Y a todos ahí. Tú vas guachicoleando lo que le roban. A mí me platicaron. No digas mis estrategias, güey. A mí me platicaron que te dan las tarjetas de sugar y tú. Sí. No. Ahí le voy a robar la historia. Claro. No voy a revelar nombres, pero es muy bien sabido que utiliza este método de adquisición, del sugar dadismo. Y pues fue mi cumpleaños, me invitó al concierto Alejandro Fernández, pero pues todo fue patrocinado a través del sugar daddy. Entonces la tarjeta, pues traíamos las tarjetas del señor y obviamente me dieron el poder de rasparle el casco al romano en la barra y hacer todo. Nos fuimos después enfrente del Auditorio Nacional a un hotel, al W, y a una suite. No, no, no. O achicolamos al sugar daddy. Oye, pero qué cabrón. Imagínate para todos los sugar daddy que están viendo este pedo que digan verga, güey. Era yo. Oye, pero no revisó el estado de cuenta. No, porque la tarjeta se los había dado a ella. Claro. Y ella me la dio a mí. Entonces yo era el que administraba el patrimonio. Nombres. El patrimonio del señor. No, hombre. No, no puedo. No puedo, no puedo, porque me pueden cortar la beca. Dijimos hace rato de las bromas. Ese primera vez me la transitaba por el sugar daddy. Este es un show patrocinado por el sugar daddy. Y todo lo de producción. Dijiste hace rato de las bromas. Sí. ¿Cuál ha sido la peor broma que has hecho? Puta, en todas han sido... Se me rompió el co... Se me rompió el co... Oye, hablando de maduras, tú en una broma besaste a... Lucia Méndez. A de la micha. También hoy, sí, pero también me gusta, güey. Y ella también trae sus pecas. Sí, ella trae chichipecas. A ver, chichipeca, pero al máximo rico. Pero qué rico, güey. Es que, güey, yo me voy al extremo, güey. Yo, la neta, sí me gustan las... A ver, estás en un cuarto y hay tres puertas. En una está de la micha. En otra está Lolita Yala. Y en otra está... Osvaldo Navarrete. A Laura Bosso. A Laura Bosso. Está Wecho Domínguez. Laura Bosso. Laura Bosso. Estoy en la casa de la actuar. ¿Viste lo que le hicimos? ¿A cuál entrarías? Con Laura Bosso. Debe. Sí. No te aventas un maratón, ¿eh? Si me la sueltan a todas, sí, güey. Es que, cabrón, güey, hay que disfrutar de la vida, güey. Hay que pasarla rico. Hay que pasarla rico. Aquí lo importante es planchar pellejo, mi amor. Qué belleza. No quedamos con eso que nos estás diciendo, güey. Que es lo mismo planchar que desarrollar, tú estás chido. Oye, mi querido Rick, qué gusto que hayas venido, que hayas platicado, que hayas expuesto, que nos hayas contado un poquito de tus bromas, de tu curva de la vida, de las chichipecas, que somos fans. Qué belleza. Y a ver, hashtag chichipecas, por favor, anúnciese en mi Instagram. Literal, sí, mándenos DM. Y les vamos a dar unos llegues entre el potro y yo hasta que huela a hueso quemado. Oye, mi querida Yeka, Débora. Mi querido potro. Mi querido potro, qué belleza. Chichipeca, te estoy viendo. Muy bello. Yo no tengo. Le manda, le manda, le manda. Vamos a analizar, vamos a analizar. A ver, la chichipeca. Uno de cada lado, ¿va? Vale, chico. Vamos, arriba, vamos. Llegó tu rey, tu caballero, sean bienvenidos a mi potrero. Llegó tu rey, el meronero, sean bienvenidos a mi potrero. ¡Ay!